El Presidente de la República, Valentino Cortizo Cohen, ya ha reiterado que va a designar a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia en base a nombre de tres juristas que él va a, como dice la Constitución, que él va a designar. Después de haber visto y escuchado, perdón, de haber más que todo leído los Varela Lix, donde sale claramente gente que se atribuye a haber puesto a los magistrados Sedalice, ¿cómo se llama la dama Russo, no? Ángela Russo y Cecilio Sedalice. La manera como un abogado ahí dice que él le pide al Presidente y al expresidente Varela, etcétera. Se nota que hay gente que medra en la sombra para buscar este tipo de beneficio de tener magistrados, amigos, sobre todo no para pequeños casos, sino para los grandes casos y para los grandes negocios. Esa es la triste realidad. Esto es una realidad inobjetable porque nuestra sociedad está agrietada precisamente por cosas como esta. La habilidad, o lo juega a vivo la palabra, que se da entre los círculos de poder para poner gente que le conviene en su momento a cada uno. Y vi lo que dice ahí un Varela Lix, que supuestamente se refirieron a la manera como se manipuló para que el señor Ayúl Prado se mantuviera al frente de la presidencia de la Corte. Esto es una maraña de intereses, una maraña de corrupción y de pestilencia, lo que se vio en la forma como se cubrieron algunos, supuestamente algunos magistrados, y que el Presidente Cortizo tiene que entender que en este momento la lupa está puesta exactamente en ese tipo de designaciones. Yo invito a que se tome en consideración más que todos méritos, créditos, capacidades, valentía, ¿no? Y del propio sistema. Ayúl Prado con todos sus defectos viene del sistema. Es correcto. Sí, y hay otro magistrado allí también que viene del sistema. ¿Y por qué es bueno que se pongan magistrados que vienen del sistema? Porque los magistrados pueden ser evaluados por los fallos anteriores que hicieron. Ahí se sabe si participaron en hechos dolosos y hay gente ya, los magistrados de tribunales superiores ya ganan buen salario, ganan más de 6.000 balboas. Yo te acuerdo con eso. Yo te acuerdo que están dentro del sistema y así no evitamos cualquier tipo de suficacia. No, no, se evita suficacia. Yo me acuerdo que en Dara cambió toda la... cuando quedó de Presidente. No fue corte de lujo. ¿Usted se acuerda? La corte de lujo. No resultó tan de lujo porque trajeron pura gente de afuera. Y entonces eso... Aunque, bueno, el caso del expresidente Dara, porque al mismo tiempo, al mismo tiempo, quién había dominado, o sea, quién había estado responsable del orden judicial por 21 años, un régimen autoritario. Entonces al mismo tiempo, la gente que estaba en el sistema, muchas... o sea, yo no recuerdo, porque yo no había nacido cuando eso pasó. Pero, pero, pensándolo lógicamente, si uno está tratando de avanzar, si hubiera escogido la gente del sistema, habría sido la gente del sistema que había estado ahí por 21 años. Hay que restaurar la cultura de designar magistrados de personas que tengan verdaderamente compromiso con que la justicia no siga siendo tardía en este país. Hay que buscar la manera de poner gente que sea, y no únicamente idónea, sino que también tengan lo que se llama una basamenta moral y ética suficientemente sólida para garantizar que la justicia... Y este problema de los fallos, Rubén, que son, son, mira, torres de papeles que están ahí, hay que buscar una forma también de evacuar esto porque provoca lo que se conoce como... La dictadura cometió algunas cosas que alteraron la justicia. ¿Por qué? Porque eliminaron los juicios orales. La justicia penal estaba muy atalazada. ¿Por qué? Porque antes todos los juicios eran orales. Y entonces... O sea, como lo son ahora, con el penal acusatorio. Hoy día es el penal acusatorio. Ahora, como es ahora. La oralidad es la que se impone. La oralidad. Pero en la época militar se hizo un acuerdo. La única manera de evacuar los juicios es que los sean escritos. ¿Hay que ser el sistema adquisitivo o no tiene nada que ver? Bueno, lo importante es que las audiencias, se suspendieron las audiencias. Solo iban los juicios por homicidio. Los juicios eran orales. Entonces, la oralidad se mató. Y eso le hizo daño a la justicia. Pero se hizo con el visto bueno de la sociedad. Los abogados estaban de acuerdo y por eso... Hay una cantidad de cosas que resolver con el sistema, empezando por la formación de los abogados. Bueno, primero que hay muchos abogados. Es que no hay un verdadero estándar para la formación de abogados. Aquí se ha permitido que cualquier persona que vaya a la escuela un par de sábados termine con una idoneidad de abogados. Pero déjame decirles que la formación que han hecho ahora, que lo ha hecho la... Nadie está controlando la calidad. Nadie está controlando la calidad. Se están formando en el sistema penal acusatorio, se están preparando buenos jueces. Buenos jueces. Y lo está haciendo el sistema. La cosa es que a mí no me preocupa nada más la formación de los jueces. Me preocupa que al final, una persona con un caso cualquiera, aunque sea con un caso del vecindario, o que alguien entre a su casa, no sé, o sea, una persona cualquiera en este país, un ciudadano, cualquiera, en algún momento necesita un abogado. Aquí la mayoría de la gente, en algún momento de su vida, aunque sea para un choque, para lo que sea, en algún momento requerirá el apoyo de un abogado. Entonces también, cuando se tiene una mala formación de abogados, no son solamente... Deficiente, deficiente formación. Yo diría mala, mala. No es solamente mediocre. No es solamente al nivel de juez, al nivel de los que la gente tiene acceso todos los días para que lo ayude a resolver sus problemas. Y eso también es una manera de violencia contra la población de dejarlas en indefensión porque no tienen acceso a gente que de hecho los pueda ayudar. Pero mira, el problema fundamental a mi juicio es que el método tradicional que se utiliza aquí para asignar o designar magistrados, les crea una dependencia o de la empresa privada o del propio gobierno. O sea, esa es una realidad. O sea, aquí el día que realmente se haga una evaluación justa, donde se vea con mucha seriedad esto, tomando en consideración, y estoy de acuerdo en esto, a la gente que está dentro del sistema, que son personas que ya son duchos en la materia, que conocen la parte buena, la parte mala, la parte oscura, la parte clara. Yo creo que eso puede ser considerado, pero tiene que ser más que todo independientes los que vayan a ser considerados para ese alto cargo de magistrado. Porque estoy de acuerdo con lo que dice Camila, aquí se habla con mucha seriedad por parte de altos funcionarios, incluidos algunos magistrados, yo lo he escuchado, que dicen que la deficiencia en la formación de abogados hoy día, por la proliferación de universidades, alguna vez sin control. Hay 46 universidades en Panamá y la mayoría están fabricando abogados. Y esto, mira, es una vergüenza de abogados que no saben redactar. No saben redactar lo básico, lo básico. Porque el idioma español es difícil, domarlo es muy duro. Guillermo, tú eres un enamorado de la lengua español y veo cómo te cuidas con los tuiteres y las cosas. Entonces, hay cosas que la gente tiene que aprender. Y es un consejo al presidente ahora que va a nombrar. Mira, viene el presidente. El que sube por la ventana, lo echan por la ventana. Es mejor que busquemos para magistrados a gente que ha subido por la escalera, para que puedan bajar por la escalera. No, no, Guillermo, lo que ha pasado en democracia, tú lo sabes lo que pasó. Quedaron magistrados presos. Y a veces se muestran prepotentes, despotas, que no quieren dar cuentas a nadie. Yo creo que eso tiene que cambiar esa... No, no, y no hay nadie que ponga a los jueces en orden. O sea, hay una cantidad, ni siquiera, no son tan a nivel de magistrado, a nivel de jueces, o sea, de tribunales superiores, una cantidad de decisiones sumamente cuestionables. Y no hay quien le ponga freno a eso. Y eso en parte es por mal liderazgo. Entonces, el presidente, es verdad que existe la separación de poderes y es verdad que no puede controlarlo todo, pero él sí puede controlar qué tipo de liderazgo existirá en nuestro orden judicial. Las malas decisiones, presidente. Tiene esa potestad y que la aproveche y que, a diferencia de otros, que use bien su poder. Voy para allá. Las malas decisiones que se toman en su momento, después se pagan las cuentas. Ví a ejemplo, hablamos hace un instante que el expresidente Varela, él era presidente de la República, su hermano era presidente del Partido Panamista y sabe que puso un hombre de toda su confianza, un ex trabajador de su empresa, que era el diputado Valderrama al frente de la Asamblea, como presidente de la Asamblea. O sea, había un coto, había un control casi absoluto. Y además de eso, por los que estamos viendo ahora en los Varela Lix, incluso tenía algún tipo de simpatías por parte de la Procuraduría. Entonces, todas estas cosas son dignas de hacer un alto, pensar o repensar qué país queremos, porque como estamos ahora mismo, amigos oyentes del mundo, se ría carcajadas acerca de una pseudo-democracia no funcional, que va a impactarnos a nosotros negativamente en cuanto a la inversión extranjera. Recuerden estas palabras, vamos a tener nosotros serios problemas en ese sentido, porque no hay confianza. La Corte... En Panamá todavía se pretende dar contratos de breche. No hay nadie serio que quiera venir a Panamá sabiendo que tiene que dar cuimas para ganarse un contrato. Eso me parece muy desafortunado, porque es lo que se ha vendido, es lo que se ha comprobado aquí en este país. La Corte no necesita un mal magistrado más. Hay toda la posibilidad. La Corte no está llena. Ya, ya. Y la democracia se equivocó. Con todos sus defectos, los militares tuvieron mejores cortes supremas que la democracia. Bueno, vámonos por el día de hoy. La verdad es que hemos dado un balance de noticias. La positiva es, como dije, que ya el premio este del concurso de la Toria fue un éxito. Afortunadamente, hoy la procuradora, la abogada Kenia Porcel, yo creo que ella tiene, hay un principio que dice muerto por cien y muerto por mil, es lo mismo. Yo creo que ella debe buscar una fórmula de reivindicar su maltratada imagen, que está muy en entredicho con esto que ha ocurrido, porque realmente es una pena que una dama profesional del derecho haya llegado a estar tan cuestionada. Ella tiene que buscar un remedio que no sea inocuo, tiene que buscar un remedio que realmente sea un purgante, un laxante, para limpiar el sistema este podrido que hay en cuanto a lo que es el abuso de los que tienen el poder político y económico, que son los que dictan pautas a veces para nombrar magistrados y para nombrar encargos públicos a personas que vayan a ser obedientes y a cuidar los intereses de los hombres y las mujeres en el poder. De eso se trata. Y vamos a ver qué dice hoy la señora Kenia Porcel, Procuradora General. Eso es en horas de la mañana, tengo entendido. No se ha dicho la hora. No se sabe. No se sabe si es grabado, no se sabe si es en vivo, no se sabe si... No, 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 yo creo que debe ser un error que se ha grabado. Yo creo que ella debe hacer una conferencia de prensa, someterse a la rigurosidad de las muchas preguntas que tenemos los medios que hacerle, y de esa manera disipar cualquier tipo de duda en este maloliente sistema que estamos viviendo nosotros, que hoy día está más oscuro que antes. El equipo de Infoanálisis. Camila Dames. Rubén Dario Morgaz. Guillermo Antonio Dames, nos vamos. Gracias.